Ya estamos de vuelta, ahora sí con la sonrisita, con toda la actitud posible, porque Xochitl Calderón ya está aquí con nosotros. Buenos días Xochitl, ¿cómo estamos? Pues muy buenos días y bueno, nos contagias con esa energía y realmente estamos llenos de energía iniciando, bueno, la semana y en el ombligo de la semana porque es miércoles, de mucha energía. Yo este miércoles trabajo mucha, ahorita estamos hablando de que la rutina nos ha ayudado a bajar esto que aumentamos durante el embarazo, pero que realmente ni se nota que tuvimos bebé. Yo hasta le dije de seguro te cirugiaste Xochitl, pero me dice que no. No, realmente, bueno, yo respeto a las personas que están cirugiadas, pero lo mejor es lo natural y realmente, pues para qué arriesgar nuestra vida si podemos hacer las cosas naturales haciendo ejercicio. Y a mí me encanta hacer ejercicio bailando y se disfruta y aparte podemos obtener resultados. Uno de los principales resultados que obtenemos al hacer ejercicio es liberar el estrés. Entonces, si diario estamos consumiendo estrés y consumiendo, intoxicándonos de todo esto que consumimos o que comemos, bueno, pues hay que liberarlo a través del ejercicio, ¿verdad? Y bueno, pues por lo tanto los invito a que se activen conmigo. Ya tengo tres lugares, así que los quiero promocionar. Con razón adelgazaste tan pronto. Bueno, pues miren, a las nueve de la mañana estamos en el gimnasio de la sección 44, a las cinco y media de la tarde estamos en el fraccionamiento Lomas, así de que llámenme por favor al 6181-451426. Y mi estudio está en el fraccionamiento CIMA de siete de la tarde y ocho de la noche. Y obviamente tenemos una instructora a las nueve de la mañana, Emma Oli, que es también instructora certificada de Zumba y que ya ha estado con nosotros aquí. Muy bien, excelente. Entonces, en todos los puntos de la ciudad, vámonos a bailar con Xochitl Calderón. Así es, con toda la actitud. Y no dejen de sonreír. Ya, venga. El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo, después de tantos tiempos y estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si sol y la tormenta también serán parte del camino. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido. Cásate conmigo, cásate conmigo. Me veo toda la vida contigo, seré tu marido, amante y mejor amigo. Y de eso conmación el testigo, siempre te hace en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo, cásate conmigo, después de tantos tiempos y estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo. Si sol y la tormenta también serán parte del camino. Cásate conmigo, quiero estar contigo, con Dios te lo pido. Cásate conmigo. Dime lo silvestre. La 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 la, la 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 la. Dime lo silvestre, compadre. Tú vas a ser el padrino de boda de este señor. Que me va a casar por la princesa más linda al mundo. Cásate conmigo. La 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Ay, hombre. Dímelo Silvestre, contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una en mil canciones tengo algo que preguntarse Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo El amo Le da el salsa a ver Ataca a ver, ataca Ahí se va Que nunca llego con culo, como cosa de la vida Aparece aquí una niña, una cara conocida Que nunca llego con culo, como cosa de la vida Aparece aquí una niña, una cara conocida Que nunca subimos, no, 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 Y vuelve pa' atrás, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá Y vuelve pa' atrás Y tú, y tú, y tú, y tú Pa' todas las niñas que me miran Para cuando te digan De tanto escondidas Este momento es pa' lo que tiene Cada día vivir la vida Si tú me quieres verte pegadita Si tú me quieres mirar Vamos, ya supimos No, 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 no En mí son las niñas Ya supimos No, 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 no En mí son las niñas Ya supimos No, 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 no En mí son las niñas Ya supimos No, 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 no No, 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 no En mí son las niñas De aquí pa' allá Es misteriosa esa niña Es misteriosa esa niña Es misteriosa esa niña Es misteriosa esa niña Nunca supimos, no, 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 no ¿Qué quiso la niña? Goza, goza ¡Aquí! 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 Que se te bajen los cachetes. Con tanto que se enríe. No, siquiera los bajo de una vez. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Bien la bajita como usted quiere! Oye, déjame decirte que queremos invitar a todo nuestro público que el día de mañana vamos a tener otro programa, otra emisión. En punto de las 9 de la mañana tenemos al doctor Cázares en la parte del médico en casa. Tenemos a la doctora Soledad Ruiz Canán. Por supuesto también en belleza a Víctor Atenas. Y por supuesto, mucho contenido más. Pues excelente, mañana en punto de las 9 de la mañana tenemos una cita. Ya le deseamos que tenga un excelente día. No se pierda la superluna. Si tienen la oportunidad, salga y obsérvela en nuestro bonito cielo. Nos vemos mañana. Así es. Que pase una tarde magnética. ¡Tum!